No, I was Viper Mirad, chavales, mirad que humo, que humo de Viper Eh Ah, shit Here we go again Mirad, chavales, mirad que humo de Viper Eh Mirad, chavales, mirad que humo de Viper Eh Joder, pero como se tira esta mierda, tío Más arriba Mirad, chavales, mirad que humo de Viper Ese sí, ese sí